Estamos acá con las chicas, bueno nosotros estamos encargados de la parte de la preparación física, todo lo que sea el entrenamiento físico, el rendimiento físico, así que estamos trabajando durante todo el año, estuvimos haciendo una pretemporada de larga duración y bueno, todos los sábados venimos acá en la plaza y los martes y los jueves también y estamos encargados de la preparación física de las categorías de su 14, su 16 y su 18 del club Inkaya. ¿Tienen algún enfrentamiento por delante o están participando en algún torneo? Claro, nosotros ahora venimos de participar de los Juegos de Evita en Mar del Plata, el torneo es uno de los más importantes que tienen las chicas como encuentro, después también se hace en el hockey social, el encuentro hockey social que se recorre la provincia, se juega en Piranés, se juega en Clorinda, se juega acá en Formosa también, en Aguará, cuando hacemos local también en el club policial, así que hay varios encuentros y varios ruedos y varias competencias que se realizan durante el año de hockey, ¿no? Un club que ha crecido mucho, que tiene un número importante de jóvenes. Sí, es un club que ha crecido un montón, ya bueno, la comisión directiva, el director del club, Claudio Gómez, ya hace mucho tiempo que se dedica al hockey, tiene mucha trayectoria y el club Inkaya creció en los últimos tiempos muy, ¿cómo es? Muy grandes hizo el club y fue avanzando de acuerdo a la cantidad de chicas y de acuerdo a la categoría que tenía en el club, se fue formando un montón de equipos y estaba discriminado. La idea del club es jugar por colores, entonces están los, es el equipo también de varones que viene a hacer la aprobación física acá y una de las cosas que está buena aclarar es que tenemos equipos de las más chiquititas, de mini hockey, que son las nenitas de 3, 4 años, que hacen más que nada recreativo, después tenemos de los 5 y 6 años, hay de 12, 14, van pasando por edades y las categorías que se encuentran dentro del club son bastantes y también, ahí como pasaron los chicos, el grupo de varones también, que también fueron los varones que participaron de Mar del Plata en el torneo de los Juegos Evita. Fue un deporte que quise hacer siempre, antes de esto hacía un poco de volei y me gustó, así que siempre quise hacer el deporte y como el club es bastante serio, es bastante, están siempre constantemente con nosotros, así que por eso, llegué y las chicas todas muy buenas, así que por eso. ¿Somos un lindo grupo? Sí, todas amigas somos. ¿Y cómo vienen en la competencia, la verdad? ¿Vienen bien, entrenan mucho por lo que veo, pero digamos, a la hora de jugar juegan bien? Sí, el entrenamiento es muy duro para nosotras y sí, jugamos bien, todas las chicas juegan bien. Ana González, que es la especial que juega siempre, que juega bien, es nuestra capitana y la seguimos a ella y obviamente a los profes que nos dicen todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo hace que te acercaste vos al club? Un año ya, un año. ¿Te tocó jugar mucho? Tres veces, tres veces jugamos, sí. ¿Y en qué puestos jugás? Por ahora, delantera y defensora va a intercambiando. ¿Estos entrenamientos al aire libre, qué les parece? Está bueno porque en el club, o sea, salimos a despejarnos y está bueno porque para nosotras nos gusta venir a la plaza y no estar tanto en el club. Hacemos en el club entrenamiento y hacemos acá también, así que está muy bueno. ¿Quién es el rival de Imcaya? ¿Tienen rival ya o cualquier, el que pase, el que sigue? Sí, todas gritan, Aguara es nuestro rival. ¿Les ganan? ¿A veces? A veces sí, a veces no ganan.